Muy buenos días desde la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Estamos aquí enfrente de la estación central de trenes. Ya acabamos nuestros días en la capital de este lindo país y estamos a punto de emprender una de las aventuras tal vez más locas de mi vida, que es tomar un tren por alrededor de las 5 o 6 horas en dirección hacia Rusia. Vamos para la frontera, a una ciudad que se llama Kharkiv, en donde podremos entender mucho más sobre el contexto de la guerra. Estamos en pleno año 2023, un conflicto que tiene en Rusia con Ucrania. Un conflicto el cual tal vez ustedes están bastante familiarizados porque lo han visto mucho en las noticias, en internet y en todas partes. Son varias las zonas afectadas en Ucrania por el conflicto que se vive en la actualidad, como por ejemplo la zona de Chernobyl, entrando por Bielorrusia hacia el centro del país para acercarse a la capital. O como Crimea, que fue ocupada por los rusos desde el 2014 y así muchas ciudades más en la frontera. Una cosa es entrar a Ucrania y visitar el oeste del país, donde la cosa está más tranquila o si no, entrar en su capital, la cual conocimos en el video anterior. Pero otra cosa muy distinta es entrar en la boca del lobo. Y entre más nos acercamos a Rusia, más me preguntaba yo qué tan buena idea era todo este recorrido. Me esperaban 5 horas en tren desde Kiev hasta Kharkiv, una ciudad muy importante ucraniana que se encuentra justo en la frontera con los rusos. Una ciudad que lo ha visto todo y donde entenderemos más de cerca lo que significa vivir en un país en guerra. Imponente entrada principal a la estación de trenes principal de la ciudad. Ahí está la bandera ucraniana. Ahí tenemos otra bandera ucraniana en el otro costado. El reloj, la entrada, nos fuimos. Estamos ya en la estación de trenes y esto está muy bien hecho. Esto parece realmente un aeropuerto. Es gigante. Pequeño control de seguridad ahí en la entrada, nada de nervios. El señor miró mi cámara, la cogió en sus manos, la besó, la analizó y me dejó seguir. Y bueno, vamos a buscar entonces cuál es el carril, la puerta, donde llegará mi tren y el que nos va a llevar hasta la frontera. Allá está toda esa gente esperando un tren. Debe ser una de esas así de fondo, ese edificio azul. Es el que vimos en el video del día uno de esta serie ucraniana. Ahí al lado justo queda la planta eléctrica que bombardearon y ese es el mismo edificio que quedó prácticamente que sin ventanas. Creo que es por allá. Ahí está, amigos míos, la encontré. El tren 724 en el carril 13. Ese es. Aquí esto está interesante porque si usted quiere ir al este o al oeste, dependiendo de su dirección, toma su respectivo carril. En este momento nos vamos hacia el este del país. Carril número 13 en dirección al este, por aquí. Se supone que en unos 20 minuticos debería estar aquí el tren. De pronto hasta menos. El tren llegó a tiempo. Todavía tenemos unos 18 minutos antes de que arranque. Ya encontré mi silla. Estamos listos gracias a la vida que no tengo vecino porque son 5 horas de recorrido lo que nos espera. Está bastante cómodo el tren. No nos podemos quejar. Me tocó un tren bastante moderno. Está bastante cómodo y es de alta velocidad. Así que hoy nos esperan 5 horas de recorrido hasta la frontera. Precisamente a la ciudad de Harakiv. Por ahora apagaré la cámara y nos vemos en un rato. Bienvenidos a la ciudad de Harakiv. Ya lo logramos. Está bastante oscuro. No hay luz. Y esa es una realidad de los habitantes de hoy en día. Ya que más del 70% de las plantas eléctricas del país ya no existen. Han sido voladas. Por ende, las ciudades de noche ahora lucen así. Algunas, ¿no? Pero recuerden que acabamos de llegar a la frontera con Rusia. La cosa aquí es a otro precio. El plan es muy sencillo. Aquí acabo de pedir un Uber que me va a recoger. Me va a llevar a un hotel que alquilé. Mañana tenemos todo un itinerario. Y pasado mañana salimos de esta ciudad. Por cuestión de seguridad, no puedo pasar más de un día entero aquí. Me va a pasar un día entero y ya ahí nos vamos. Por eso mismo es que yo compré esta situación en Canadá antes de salir. Sí, sí. ¿Será que esto me va a servir de algo? Y wow, vea que sí. Era una buena idea. Este video lo hago para que se den cuenta que es verdad. Esto es una calle ucraniana normal. Y así está toda la ciudad. Si apago la lámpara, esto es lo que veo yo. Uno de estos es mi hotel. Por dentro y por fuera, toda la ciudad está así de oscura. En las noches es pura oscuridad. Aquí en el hotel sí hay luz. Esta es la habitación. Así haya luz, es prudente que la apague. Por eso es que también muchas de las casas de la ciudad se ven oscuras. Pero la razón se las contaré mañana. Así que las vemos en un par de hoyas. Con que así es que luce esta ciudad. Ya que estamos de día, ahora sí tenemos luz y podemos apreciarla, podemos verla. Y esto de aquí es mi barrio. Esto de aquí es el hotel que escogí para pasar la noche. Y es bastante extraño vivir en un país que está en medio de una guerra. Porque hay una aplicación. Una aplicación en el celular que justo en este momento tengo ahí una notificación. La notificación indica que ya no hay alerta. Pero cuando estaba desayunando había alerta. La aplicación consiste en avisarnos cuando hay alarmas. Las alarmas suenan cuando hay peligro. Cuando se detecta algún objeto volador, un avión, un misil, algún indicio de ataque, alguna bomba. Entonces se activa una alarma. Y se activa también dependiendo de la ciudad donde usted esté. En este momento, por ejemplo, para que vean, tenemos una alarma activa. En este justo instante hay indicios de que algo está pasando. Si ponemos esta alarma, ahí dice, vaya de inmediato al shelter más cercano. Pero es que es una alarma cada rato, ¿no? Cada hora, cada media hora. Entonces la gente, pues ya realmente no va al shelter ni a nada, sino que sigue con su vida. Pero cuando estaba en Kiev, sonaba una o dos veces al día. Anoche llegué como a las 10 de la noche a esta ciudad. Son las 10 de la mañana. Y ya ha sonado como unas 11 veces. Ya que la frontera con Rusia está... Aquí no vas a la vuelta de la esquina. Por aquí la cosa es a otro precio. Y después vamos a ir a algunas de las zonas más afectadas de esta ciudad. Y vamos a ir especialmente a una zona desde la cual, así nomás, se ve Rusia al otro lado. Vamos a conocer Kharkiv y a ver cuál es la realidad que nos quiere contar esta ciudad el día de hoy. La cuestión con los apagones en las ciudades ucranianas de la frontera con Rusia va mucho más allá de querer ahorrar energía. Ya que la forma más fácil de recibir ataques en este tipo de guerras es por vía aérea. Al tener de noche todas las luces apagadas, será más complicado para los aviones, los misiles y los drones tener buena visibilidad ante cualquier intento de ataque. Es por eso que la población civil se ha puesto de acuerdo para que cuando cae el sol, se apaguen todas las luces de la ciudad y así entrar en completa oscuridad, como una alternativa en búsqueda de la seguridad. Parte de la vida cotidiana aquí en estas ciudades hoy en día son estos grandes bloques de concreto que lo obligan a uno a detenerse, ¿no? Usted viene aquí en el auto, tiene que parar y dar la vuelta. Son como puntos de control. Allá también hay otros, vea. En ese momento no tiene militares ni tiene nada porque estos días han estado medianamente tranquilos, pero es para controlar el flujo de los vehículos de la ciudad. Esta es una de las ciudades que más ha sido afectada con lo de la guerra, ya que obviamente estamos en la frontera y todo aquí el ambiente se respira guerra y militar. Este tipo de mancartas de publicidad de alguna forma de todo lo que está haciendo el ejército por la ciudad. Algunas también diciendo esta es nuestra ciudad. Por ejemplo, en este cartel de aquí, creo que dice gracias a nuestros guerreros ucranianos. Si no estoy mal, ustedes me corregirán. También aquí, por ejemplo, un café normal que nos recuerda todos los ataques y los misiles y las bombas. En los muros se puede ver exactamente cómo las paredes de este café fueron afectadas. Hay muchos militares en la zona, como el señor que acaba de entrar a tomar café. Y no son solo los muros. Si se dan cuenta, pues toda esta pared tiene los mismos huecos de impacto, ¿no? Cuando hay una explosión y salen pedazos de metal y otro tipo de elementos a destruir todo alrededor. Esto no es nada, muchachos. Poco a poco nos vamos acercando a la real acción. Esto aquí es simplemente para mostrarles que sí es real, que es parte de la vida cotidiana, del día a día. En café normal, en un barrio normal de una ciudad normal de Ucrania. Esta es la segunda ciudad más poblada del país. Antes de la guerra, era más o menos un millón quinientas mil personas. En este momento son alrededor de seiscientas mil nomás. Esta ciudad perdió más de la mitad de la población. Los que han sobrevivido a la guerra se han ido a otros lugares del país, inclusive fuera de ellos. Estamos aquí caminando en las calles del centro de la ciudad. Ahí nomás donde está mi hotel, ¿no? Y esto es una ciudad fantasma, amigos. Le iba a un carro, pero no es normal. O sea, yo soy el único peatón en la calle. O sea, se pueden dar cuenta, no hay nadie alrededor. Esto está desocupado. Allá viene una señora de rojo. Pero, una vez más, estamos en pleno downtown de Kharkiv. Y este es el escenario también en muchos lugares, ¿no? De todas las explosiones y los ataques que hubo en el intento de la toma de Kharkiv por parte de los rusos. Miren esos edificios de allá cómo quedaron. Muchos de los negocios fueron completamente destruidos. Esto tal vez era una cafetería, un restaurante o lo que fuera. Y muchos negocios hoy en día siguen estando destruidos. A este edificio se le vino el techo entero. Eso por dentro va a tomar muchos años en reconstruir. Póngase a pensar por un momento cómo la pandemia nos afectó a todos. Y muchos negocios tuvieron que cerrarse. Ahora, después de la pandemia, viene esta guerra. A Ucrania no le tocó solo lidiar con la pandemia, sino también con todo esto. Los pocos negocios que sobrevivieron la pandemia. Tal vez no sobrevivieron la guerra. Y hoy en día hay uno de cada 20 negocios que ha decidido abrir sus puertas después de varias semanas de ataque. Y es normal también ver algunos homenajes y monumentos a personas que han perdido la vida en las esquinas donde han perdido la vida. Como esas dos abuelitas que están aquí en este edificio. Seguramente estaban arriba en su apartamento o en algún lugar de este edificio grande que cuando explotó ellas, como muchos otros, aquí perdieron la vida. Y esto es un escenario normal. De un lunes normal. En una ciudad normal. En el centro de esa ciudad. Una ciudad fantasma. Y es que no toca caminar mucho para encontrarlos. No es de que sea uno y dos edificios en la ciudad. No, miren. Toda esta cuadra, por ejemplo. Este edificio ya no tiene ventanas. Todas están protegidas. Por lo que el misil impactó justo el de al lado. Este, que fue el impactado, está completamente destruido. Y así es realmente en todas las esquinas de esta ciudad. Estamos aquí en la plaza principal. En la plaza principal de la ciudad. Y este edificio que está por detrás de mí es muy interesante. Es un edificio del gobierno al cual también llegaron los ataques. La parte superior fue destruida, pero hoy en día ya la han reconstruido poco a poco. Pero lo interesante de aquí es que el edificio que tenemos allá de fondo, que fue construido durante los tiempos soviéticos, ese sí no fue atacado. No sé si es que Rusia no quiere atacar la infraestructura soviética al momento para tenerla, para guardarla, para salvarla o qué. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es este campamento que está aquí. Este campamento que está justo en la plaza principal de la ciudad. Es hecho por los ciudadanos de la ciudad. Y está aquí desde el 2014, durante la revolución ucraniana del 2014. Este es el Maidan, así como en la ciudad de Kiev, donde tantos ciudadanos se tomaron el poder para expulsar su presidente. Aquí también lo hicieron, para recordarle al alcalde de la ciudad en ese entonces, que el que manda es el pueblo y no el gobierno. Y desde ese entonces, dejaron el campamento activo. Porque ellos dijeron, esto que está pasando hoy en día, este intento de los rusos por meterse en nuestro país en el 2014, va a volver a suceder. Por eso mismo, desde tantos años atrás, nunca quitaron este campamento y sigue aquí en pie. Y está justo en la mitad de la plaza principal, enfrente de estos edificios del gobierno. En este momento, la gran, gran, gran mayoría de la gente de las ciudades y del pueblo ucraniano tienen armas. Armas fueron repartidas a todos los ciudadanos. En caso tal de que cualquier cosa ocurra, todos puedan salir a la calle a defender su patria. Este es un claro ejemplo de cómo el pueblo se toma en serio su país y lo defiende con la piel y con la sangre. Este es el número de días en que los ucranianos han destruido la invasión rusa, por lo menos en esta ciudad, que han impedido la invasión, que han estado luchando contra ellos. Llevamos más de un año. Esto es un misil original, de verdad, de los que caen del cielo hacia territorio ucraniano, de los que disparan desde Rusia. Porque, una vez más, Rusia está aquí, a más o menos unos 20, 30 kilómetros de distancia. Desde allá, es muy fácil disparar estos misiles. Ellos llegan hasta la ciudad. Con tecnología de GPS, pueden exactamente localizar qué edificio quieren apuntar. Por eso, cuando yo miro mi GPS, está un poquito loco y él piensa que yo estoy nadando en el mar, porque ha sido desactivado para cuestiones de seguridad. En este momento, si usted ver el GPS en esta ciudad, le muestra que usted está en otro lado completamente diferente. Y así, hacerle más difícil la vida a este tipo de misiles, y hacerle más difícil el objetivo principal. Esta es una muestra de los miles de misiles que caen todo el tiempo en este país. Es más, la semana pasada, cayeron 15 misiles en 15 minutos, en esta misma ciudad. Hoy estoy grabando esto un lunes, y eso sucedió el martes pasado. Otra cosa interesante es esta bandera, que tiene los colores negro y rojo en ella. La bandera de Ucrania es azul y amarillo. Azul como el cielo que tenemos en este momento, y amarillo. Por la tierra, la tierra fértil, ya que este país ha sido la finca de la región por muchos años. Pero la bandera del lado negro con rojo, es la misma bandera pero con otro contexto. El negro, hablando sobre el petróleo y la energía, que son algunas de las razones más importantes de las guerras actuales. Y el rojo, la sangre, que la gente de Ucrania está dispuesta a derramar para defender su territorio. Durante la Segunda Guerra Mundial, teníamos a los nazis de un lado, y teníamos a los soviéticos del otro, rodeando a Ucrania y dejándolo en la mitad del conflicto. En ese entonces se creó un ejército ucraniano, un ejército de la gente y para la gente. Haga de cuenta con un tipo de guerrilla. Y esa bandera negra con rojo, esa era la bandera insignia de esa guerrilla, llamémoslo de alguna forma. Era un ejército que no pertenecía a ningún país, pero que estaba compuesto de ucranianos, ya que no era un ejército legalmente ucraniano. Pero desde ese entonces quedó en la sangre y en el ADN de la gente de este pueblo el defender su tierra a toda costa. Y por eso aquí, en la plaza principal de Harkiv, tenemos esa bandera exhibida y apoyada por los ciudadanos de la ciudad. Que por cierto, esta es la plaza más grande de Europa. En este momento acaba de sonar otra vez la alarma. Estamos con alarma activa y desde que comenzó el video ha sonado tres veces. Pero parece que esta vez es una alarma un poco más seria. Hay diferentes tipos de intensidad en la alarma. Ahí está la alarma. Es que realmente cuando yo recién llegué a este país pregunté y estaba preocupado. Yo quería saber bien la situación. Yo decía, bueno, cuando suene la alarma, uno va para el shelter, va para el refugio. Pues es que suena cada tanto que imagínense, no tendría que pasar todos sus días y toda la vida en el refugio. Porque es todo el tiempo constantemente. Entonces la gente decide vivir sus vidas normales. En este momento estamos en plena alarma y hay gente aquí paseando en el parque igual que yo. Para que vean a qué punto se vuelve parte de la vida cotidiana. Póngale cuidado cómo es la cosa. Estoy en el hotel y así suenan las alarmas. Son alarmas pero con voz. Y es que en este momento hay una alarma, ¿no? Unos drones suicidas y hay alarma de ataques en todo el oeste ucraniano que es donde estamos en este momento. En la ciudad de Lviv. Es realmente muy intimidante. Ahí ya se calmó un poquito la alarma. Pero ese es el día a día, ¿no? En cada ciudad la alarma suena diferente. Pero suena en toda la ciudad. Cuando suena, suena y todos la escuchamos. De teoría debería estar yéndome de algún refugio o algún búnker o alguna cosa. Pero en realidad es que suena tan seguido que si uno lo hace todo el tiempo, viviría en el búnker más que afuera del búnker. Hoy en día, pues, es como parte de la vida cotidiana, ¿no? Tristemente, es parte del ambiente normal de las ciudades. Esta iglesia que encontramos, si se dan cuenta, tiene el techo roto. Es puro daño colateral ya que aquí a mi izquierda están los edificios del servicio secreto ucraniano. Los cuales se fueron construidos durante la Unión Soviética y no los podemos filmar. Es porque son del servicio secreto. Pero, pues, los rockets rusos impactaron esos edificios de aquí. Están justo ahí al lado. Ahí se ve uno ahí como que más o menos disimuladamente. Pero es toda una cuadra de edificios destruidos que me han prohibido filmar. Daño colateral a todos los techos de esta catedral. Es tanto así la cosa que cuando usted viene a un restaurante, inclusive el individual que le dan, es una historia de guerra. Ahí está el mapa. Y miren las ilustraciones que tiene alrededor. Este es el aire que se respira en la ciudad. Y, básicamente, en el país. Bueno, amigos, vamos ahora para un barrio que se llama Zoltivka. Zoltivka fue el hogar de más o menos medio millón de personas antes de la guerra. O sea, el año pasado. Y hoy en día quedan muy pocas familias y ya verán por qué. Es uno de los barrios más afectados de la ciudad. También fue uno de los barrios más pobres de la ciudad. Y no solo de la ciudad, sino del país. Donde se concentraba mucha violencia, muchas pandillas y mucha mafia. Pero todas esas son historias del pasado. Porque las historias del presente ya las vamos a conocer. Estoy aquí, literal, esperando un taxi que me lleve hasta ese barrio. Y podamos explorarlo y para que podamos conocer todos un poco más del contexto de todo lo que está pasando en una zona específica de la ciudad. Y ya está. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Ahora, se va el taxi. Y estoy ya en ese punto de la ciudad que les dije. Y aquí sí se siente el poder de la guerra. Miren este lugar. Increíble. Miren el piso. Cómo todo está como tan recientemente destruido. O no, no puede inventarse lo que estamos viendo aquí, ¿no? Este es un barrio que no era de los más privilegiados de la ciudad. En esos edificios de la era soviética, que ustedes ya conocen y saben muy bien cómo son. Pero toda esta zona ha sido destruida. Los tanques rusos entraban por estas calles de aquí. Iban bombardeando todo lo que veían a su alrededor. Vamos a entrar bien allá porque estoy viendo desde aquí cosas muy interesantes de este barrio. Y este barrio es muy importante porque esto es una muestra que es como un tipo de advertencia de qué podría pasar si esta guerra sigue. Y estamos aquí entrando por este territorio. Los edificios que veo alrededor están realmente impactados, sin ventanas, quemados, bombardeados. Y de las 500.000 personas que aquí viven, vamos a averiguar cuántas quedan aún viviendo aquí. Porque hay gente, ¿no? Yo por ahí veo personas en el parque que me están mirando también porque estoy grabando. Pero vamos a ver si de pronto logramos conversar con alguno de ellos. Que nos cuente historias. Esto sí es un campo de batalla. Estas son las entradas a los edificios. Y allá hay unas personas como haciendo algún tipo de reciclaje. Wow, miren esos edificios como están. Esos son impactos de tanque directicos a los edificios. Esto no es por molestar. Vea la entrada a este edificio como es. ¡Qué locura! Almacenamiento de vidrio y botellas y de cosas. Pues ahora creo que es una de las economías, ¿no? Venir aquí a reciclar todo lo que se encuentra en las calles por culpa de todo lo que está pasando, ¿no? Esto que parece una prisión no es una prisión. Es la entrada a los apartamentos que son parte de este edificio. Esto es un ambiente bastante apocalíptico. Miren eso. Y estos huecos de aquí son impactos de misil. Cuando vemos huecos así de grandes son impactos de misil. Miren este pequeño refugio que han hecho aquí. El cual pues es un refugio de un campo de batalla. Un refugio camuflado. Un refugio de guerra. Aquí la gente cocina. Esta es la nueva estufa. Y aquí comen y aquí viven. Y aquí hay una paloma. Y gente también porque hay una conserva con cosas. Y un teléfono. Hay un teléfono conectado. Lo que pasa es que con la guerra muchas de las empresas que dan telefonía y que dan servicio de comunicaciones se han visto afectadas. Y por muchos días seguidos la gente de este país ha quedado completamente sin comunicaciones. Sin internet ni teléfono. Por eso no me sorprendió ver ahí una línea no inalámbrica para poder comunicarse. Y vea todo esto. Esto no estaba aquí hace un año. Todo esto lo han reformado en consecuencia para poder venir aquí y protegerse en caso de que vuelva a suceder lo que ya sucedió. ¡Oh, perroski! Dice el niño o la niña. ¿Cómo estamos? ¡Ay, qué linda esa carita! Está todo como suavecito. Toda buena gente. Pareces una almohada con patas. ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? Creo que a los señores que están allá. ¡Hola! ¡Qué lindo hacer amigos caninos! ¡Ay, sí! Yo sé. Yo sé ya. Todo volverá a la normalidad. La cosa es que cuando venían todas las fuerzas armadas de los rusos, muchos de los habitantes de aquí ya estaban armados, como les dije anteriormente. Y desde las ventanas y desde los techos, mucha gente también vino a apoyar la causa desde otras partes de la ciudad para venir aquí y disparar. Es como si el país entero se volviera parte del ejército para defender su tierra. Y así poco a poco han logrado sacar a los rusos de la línea, de la tierra. Empujarlos un poquito más para atrás otra vez. Otro vecino, pero usted sí es como más antipático. Ahí nos vamos acercando un poco a los señores a ver si logramos entablar conversaciones. ¿Usted qué? Dios, esto es un paraíso. De los animaloskis. El perroski. ¿Qué dice el perroski? Este sí es el original perroski. ¿Cuánto gente vive en este lugar hoy? 70. Pero antes había más. Ahora... 20... 20% quizás. Bueno, aquí lo hicimos a un amigo que no era dueño de los perros, pero estaba con los dueños de los perros y más o menos hablamos ahí inglés. Yo le entiendo, más o menos, y se ofreció a darme una vuelta en carro. Él vive aquí, pero yo le dije que sí. Entonces vamos a conocer un poco más de su barrio porque él vive aquí, es local. Muchas gracias por el viaje de la auto. ¿Tu hijo vivía aquí? Mi hijo fue un buen padre. Yo fui un buen padre. Ah, ok, ok. Cristianos, cristianos. ¿El leijado? Sí. ¿Ahora vivían en Alemania? Sí. ¿Muchas personas se quedaron en carro? Muchas personas, muchas personas. Le pedí al señor que parara aquí un momento porque esto es increíble. Miren ese edificio cómo está. Esta es una muestra de la gran mayoría de edificios de este barrio. El señor me dice que en este barrio, que es un barrio grande, vivían alrededor de 700 mil personas, que hoy en día no queda ni siquiera el 20% de ellas. Y en toda la ciudad, más del 50% también se fue, como les dije, ¿no? Pero esta fue una de las zonas más afectadas. Si no, la más afectada. Y miren el estado de los hogares de las personas que aquí vivían, cómo está en este momento. Nuestro nuevo amigo me quiere llevar a su casa. Que conozcamos su hogar. Me voy a darle. Yo fui el que quiso parar aquí para este edificio, ahora me quiere llevar a su casa a ver qué tal. Así que, ¡paya, vamos! Tenemos agua natural. Como un río. Y aquí está el otro pedazo del puente, que como lo ven, ya no existe. Es un sentimiento extraño el de andar en un país tan lejano al mío, explorando sus calles en solitario y conociendo su gente en un idioma que difícilmente entendemos. Más extraño aún hacerlo en medio de una guerra. El sentimiento es bastante inusual. Pero lo más curioso es que todas las personas que me encuentro en el camino, por algún motivo, me generan confianza. Todos están dispuestos a contarme su historia, a mostrarme sus barrios, sus hogares, sus familias. El tema de la actualidad ucraniana es el tema que se vive hablando todos los días en sus calles. Es la primera conversación que se tiene con el que sea que conozcamos por ahí. En este barrio, conocería a varios personajes muy importantes que me enseñarían a ver esta realidad desde otro punto de vista. No solo desde el instinto humano de la supervivencia, sino de la fuerza que se requiere seguir despertando todas las mañanas para no decaer un día a la vez. Como por ejemplo este señor, que prefirió morir en su edificio antes que abandonarlo. Así como un capitán de barco que decide hundirse con él en alta mar. El señor vivió lo más duro del conflicto escondiéndose entre escombros de los edificios y comiendo lo que encontraran las cocinas de los hogares destruidos de sus vecinos. O como este otro nuevo amigo, el cual muy amablemente me llevaría ese mismo día hasta la frontera con Rusia. Pero todo eso lo veremos en el próximo video. El señor, el señor de la frontera con Rusia. El señor de la frontera con Rusia. El señor de la frontera. Gracias por ver el video.